Pensando en ti, día con día, todavía no se me olvida Tu forma de hablar, no se me va a quitar, no más así Esa sonrisa, esa mirada, lo que me encanta Es lo que me mata, y no se que pasa, no soy el mismo Te bajaría la lona a tantos pies, te daría mil rosas, y tratarte bien Cosas bonitas al oído, para que sepas ¿Cuánto me gustas, chiquitita? Como pasa el tiempo, y yo sigo igual Con mis sentimientos, que por ti yo siento Y van creciendo, no más así Eres perfecta, y tan hermosa Como tú no hay otra, de esa forma Que me atrapa, no más así Te bajaría la lona a tantos pies Te daría mil rosas, y tratarte bien Cosas bonitas al oído, para que sepas Cuánto me gustas, chiquitita Y esto es, Alex Garcilazo Y así nomás quedó Y a ti va chiquitita, para que sepas que me gustas No, 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 no Gracias.